Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte, y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que me dan tus besos, suavemente, besame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, besame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, besame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. ¡Va en Dormeja! Seguro. ¡Abibi! ¡Abibi! ¡Ame leyes! ¡Ame leyes! ¡Paremos así! ¡Aleguas! ¡Tenis! ¡Sentil, nos detienen larín por favor. ¡Se nos duele! ¡Dame un beso despacito! ¡Dame un beso suave! ¡Suavemente! ¡Suavemente! ¡Deja! ¡Deja! ¡Pensame! ¡Y yo quiero sentir mis labios! ¡Besándome otra vez! ¡Suavemente! ¡Ese coro! ¡Deja! ¡Deja! ¡Y yo quiero sentir mis labios! ¡Besándome otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!